Canta el pueblo su canción, nada la puede contener Esta es la música del pueblo y no se deja someter Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es que el futuro nacerá cuando salga el sol ¿Y mañana quién será? Pues mañana ya veremos que destino nos reserva Dios Otra vez sale el sol un día más ¡Gracias!